Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia, contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gol, gol, gol! La mejor jugada del partido es Trafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Trafa Gol, 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 es Trafa Gol. ¡Trafa Gol! Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, cuando presentamos el Super Debate, un programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate lo emitimos de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas de pura candela. En la frecuencia 910, en el AM, en la ciudad de Medellín, estamos en el FM, la primera emisora que usted encuentre del FM, iniciando el dial, ahí está, el Super Debate. Y, desde luego, emitimos el programa a través de Facebook Live, Rafa Gol al aire, por YouTube, en Rafa Gol Linares y nuestra emisora online, www.rafagol.com. Bueno, el saludo para todos los que a esta hora nos acompañan, aquí, a través de Teleantioquia, los domingos se envíen en directo a las 9 y 30. Y el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están cansados, cargados, yo los haré descansar. Así que si usted se siente muy cargado por los problemas, las dificultades, realmente se siente aporreado por la situación del país. Ese es el llamado especial, vengan todos los que tienen esos problemas y van a recibir descanso espiritual, físico y mental. Bueno, primero que todo, quiero, antes de iniciar el programa, quiero hacer una rectificación con respecto al programa del domingo 18 de julio, donde aquí, pues, en el debate yo emití unos términos que fueron realmente, que causaron malestar en dos oyentes específicamente, que fueron los que escribieron, porque me refirí a un jugador de Medellín, negrito y feo, o sea, fue la expresión, a un jugador que dije que era negrito, que era negrito y feo. Y hubo gente que realmente se molestó, y yo por eso quiero hacer la rectificación en esta noche, a estas dos personas, al señor Abdul Hasen Cardona Giraldo y a don Giovanni Cuesta. A esas dos personas, pues, quiero hacer la rectificación acá en el programa, tal y como lo ordenan, pues, los estatutos del canal Tele Antioquia y el manual. Así que le presentamos excusas a todos los que hayan sentido ofendido, pues, realmente esto es un debate y no es nuestro propósito llegar a emplear este tipo de terminologías y discriminación. Así que, presento excusas y sigo adelante con el superdebate, porque hoy, hoy hubo fútbol, pero ayer, esto empezó desde ayer y ya tenemos los resultados, porque el Medellín anoche vuelve y juega, Medellín cero, Yu Junior de Barranquilla cero, y sigue esto. Los resultados de los equipos antioquianos, el Quindío, el Deportes Quindío, el equipo de doctor Héctor Oscar Quintabani, sigue a paso firme y aplastante, derrotó a Águilas dos por uno. Y el envigado fútbol club hizo respetar su casa, el Estadio Unparque, derrotó uno por cero al encopetado equipo de su amigo Juan Carlos Osorio. Y el martes juega Santa Fe Nacional, este partido quedó para el martes, lo vamos a jugar el martes en la ciudad de Bogotá, estaremos transmitiendo, desde luego, este compromiso para que todos los oyentes... ¿Y se jugará? No, el partido se juega, lo que pasa es que, Luciano, para el día miércoles fue programada una asamblea extraordinaria de la DIMAYOR, donde van a tocar el tema de Nacional y Cortuá, porque ya se cierran el fin de semana las inscripciones y me imagino que DIMAYOR tiene que tener claridad con respecto a si los jugadores de Nacional pueden o no pueden actuar y que yo me imagino que mañana tienen que salir, ya mañana, oficialmente, tienen que salir, o a más tarde del martes, las tutelas o los fallos de tutela de los jugadores de Nacional. Ha salido una, faltan los otros, así que yo espero que entre mañana y martes también esto se agilice, porque hay que deserrar la pita, ¿qué va a pasar con Nacional, qué va a pasar con los jugadores? De esto vamos a hablar en algunos momentos acá, en el superdebate de esta noche, entre las personas que me llamen ya, a nuestra línea 232-46-04-01-8051-5015, estaremos entregando los balones de fútbol, balones de fútbol, y estaremos entregando el plec, este premio de más placa, este galón que ustedes ven ahí, esto no es un galón, ¿cómo se llama eso? Es la caneca, esta caneca de más placa, sí señor, que es masilla, estuco plástico en acrílico, la estaremos sorteando entre las personas que nos llamen esta noche, a nuestras líneas telefónicas. Y ahora sí, nos vamos, ah, pero esto tiene una pregunta, tiene una pregunta, la pregunta para, es muy fácil, díganos, ¿cuáles son los campeones olímpicos que tiene Colombia? ¿Cuáles son los medallistas? La pregunta es, ¿cuál es la medallista colombiana que mayor cantidad, precisamente en Juegos Olímpicos, ha ganado mayor cantidad de medallas? ¿Cuál es esa deportista colombiana que ha ganado mayor cantidad de medallas representando a nuestro país? Pista, pista, pista. Me gusta la muchacha como monta en bicicleta. Pista, pista, antioqueña. Actúa en pista. A ver, ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a usar a polémica, el debate lo presentamos ya mismo, a nombre del Hotel Dan Cardo, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cardo, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Cardo. Es un hotel, cinco estrellas en Medellín. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, proseguimos en el superdebate. Ahora sí, nos vamos al debate. Con el partido que transmitimos anoche, el Medellín. Y desde luego, más adelante estaremos hablando de todo lo de Nacional con respecto al partido del Mar, de los problemas que tiene, el buen juego que presentó Nacional. Ya, por ejemplo, con los jugadores que inscribió, que no han podido actuar en la Liga, pero que sí actuaron en la Copa en los Estados Unidos. En la Florida Cup. En la Florida Cup, donde derrotó a millonarios allá y donde actuaron y fueron figuras, dos lampavones, imagínense. Alves que no le hace un gol al arco iris y son dos goles. De eso vamos a hablar. Pero lo de la bienvenida, hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son. Tres moscas. Don Luciano, buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe lo va a salvar. Seguramente el debate el día de hoy será en torno al Deportivo Independiente Medellín. No, señor. Porque fue el que jugó en el día anterior. Resulta que me puse por esas cosas que da la vagancia a mirar algunas transmisiones deportivas. A chequear. Y escuché un montón de gente enojadísima con la hinchada porque está en contra del Bolillo Gómez, el técnico del Deportivo Independiente Medellín. Enojadísimos. Que no era justo, que Bolillo, que bla, bla, bla. ¡Qué patatín, qué patatá! Y me puse a reflexionar por qué se enoja un hincha. Un hincha se enoja cuando le venden la idea los pontífices del micrófono, los dueños de la verdad, los tácticos y estratégicos del balompié verbal. Vosotros he invitado aquí a este programa. Resulta que los señores... Del panel. Y además Medellín tiene un Goebbels, ¿no? Goebbels era el jefe de propaganda que tenía Hitler en su régimen. Medellín tiene un Goebbels en la radio País. ¿Quién es? Un Goebbels que todo lo de Medellín es de cracks. Goebbels. Llegó más hija, ha llegado un crack. Yo no sé quién, ese es un crack. Yo no sé cuántas, ese vino de dejó un piquito y aterrizó la tierra. Resulta que Medellín tiene su Goebbels y tiene por allá otro que anda vendiendo la idea y por eso es que la hinchada se enoja con bolillo. Porque mientras escucha a Goebbels diciendo que Medellín se llenó de súper recontrafiguras del fútbol, otro dice, es que tenemos a Reyna, el mejor volante del fútbol colombiano. Hombre, a mí me dicen que yo tengo el mejor volante del fútbol colombiano. Yo como hincha digo, sí, tenemos un buen equipo. Es que tenemos a Reggie, el mejor extranjero del fútbol colombiano. Hombre, yo tengo que decir qué equipazo tengo yo como hincha, hombre. Yo le pago mi boletita a este equipo y yo digo por allá un presidente diciendo, es que Mosquera Marmolejo debe estar en la selección Colombia. Entonces, a mí me nutren de esa información. Y yo llego y entonces digo, bueno, pero resulta que voy a ver a este equipo en la cancha y nada de eso es verdad. Entonces, ¿quién es el culpable? Bolillo Gómez. Goebbels. No sabe manejar a su equipo, Bolillo Gómez. ¿Cómo? Teniendo el mejor. Y resulta que ni a Redi es el mejor extranjero del fútbol colombiano, ni Reina es el crack que quieren pintar. Y Mosquera Marmolejo es un arquero que todavía no está para el proceso de selección Colombia. Para que vayan siendo como claritos pues. Y le están echándola y se enojan con la hinchada. Pero si es el día que le venden, que Melegin es un superequipo de fútbol, que tiene lo mejor, lo mejor que se ha contratado, ha llegado al deportivo independiente Melegin. Entonces, le están vendiendo esa idea y el hincha dice, pero mira ese equipo en la cancha pues, mira ese equipo en la cancha. ¿Pero usted cómo lo vio anoche? Yo lo vi muy normal dentro de lo que para el Medellín, es que eso es lo que tiene Medellín. Pero hay que vender la idea de que eso es una cosa de otro planeta, que eso es una cosa de otra galaxia. Que esas contrataciones, Sebastián Hernández. Usted se va a ir de para atrás cuando me escuche hablar. Sebastián Hernández, el señor Sebastián Hernández. Nada de lo que usted está suponiendo va a decir yo, nada de eso. El señor Edwin López, son súper, o Eduard López o como se llame ese man, son súper, no, no son súper contrataciones. Y Medellín no es el equipo que pinta desde los micrófonos. Medellín no es el equipo. González suponga, ya no hay González que hace, González supone. Yo entiendo a Goebbels, que hable así porque Goebbels al final de cuentas es un tipo que le pagaba el régimen para cargarlo bien. No, Goebbels está allí a lo... Entonces yo no estoy señalando a nadie en primer lugar. En la Radio Paisa hay un Goebbels del Medellín. Y eso es la verdad. Y no se da aquí, no diles que ustedes saben qué es. Todo lo que usted dijo lo dijo alguien aquí en el programa, entonces. Y resulta, y resulta... Oiga, ya revirió el otro. Todo lo que usted dijo hay uno aquí en el programa que ha dicho todo eso. Allá revirió el otro, allá revirió el otro. El Goebbels está aquí. Se da cuenta. Allá revirió el otro. Él tenía que revirar porque a su patrón le presenta excusas. Ay, Gustavito, perdóname. Pero ya tenía que revirar. Aprovecha el tiempo, hermano. Que entonces han vendido la idea que ese es un superequipo y no es un superequipo. Y el técnico trata de hacer milagros con una nómina que es muy normalita. Entonces, señores, señores, y yo no tengo por qué meterme en esto porque no es mi caso. Qué ven. Hinchas del Medellín traten de aterrizar y no se dejen llevar a la estratosfera por tanta propaganda radial y de internet que circula en torno al plantel. Propaganda deportiva pagada. Bueno, señores, estamos presentando el superdebate y estamos en el debate de... El empatitis, este Bolillo no le ha podido encontrar la vuelta de equipo. En el semestre anterior, ahora que tiene mejor nómina y no le encuentra la vuelta, ¿qué le pasa al Bolillo? A mí Bolillo sí me tiene preocupado. Porque es un equipo que... Pero anoche yo diría que no le ha salido las cosas porque no se le dio el gol. Porque anoche por lo menos atacó, tuvo volumen de ataque, tuvo opciones de gol. En los otros partidos no tanto. Pero la gente necesita ganar Bolillo, ganar y usted de eso... ¿Con qué va a ganar? ¿Con qué? ¿Con los jugadores que tiene? Con los jugadores que tiene. Sí, son muy buenos todos. Don Gustavo Osorio, bienvenido al debate. ¿Y usted qué es lo que va a decir que Luciano no ha dicho? Bienvenido al debate. Vea, vea, el señor González supone que yo voy a defender a capa y espada a Bolillo Gómez. ¿Lo has defendido? Parto por decir esto. Ah, no lo vas a defender. Parto por decir esto. Soy bolillista a morir, a morir. Pero hoy vengo con el hacha porque yo a Bolillo Gómez le voy a decir la verdad. Como es mi amigo, entonces yo le voy a decir la verdad. A mí no me gustó el equipo ayer. Así él haya salido satisfecho porque en el segundo tiempo atacó. Así, un gran ataque. Desordenado, desordenado. Porque yo no hubiera sacado a Reina. Yo no hubiera sacado a Reina. ¿Cómo cambiaste la opinión en dos horas? En menos de 24 horas. Eso lo dije yo anoche. Anoche dije que no me había gustado ese equipo. Aquí hay testigos. Anoche dije que no me había gustado ese equipo y ese fue mi comentario. Mientras que todos acá dijeron y el señor Goebbels Velosa, popular Goebbels, dijo que el segundo tiempo del Medellín había sido maravilloso. A mí no me gustan los equipos desordenados. Porque ayer Medellín sabe por qué atacó. Porque Bolillo tiene la soca al cuello. Y Bolillo le dijo a los jugadores, hermano, ataquemos, hermano. Porque me van a sacar. Y porque los aficionados me dicen miedosos y no me quieren. Porque yo ayer me metí al pueblo, estuve en Norte y hablé por lo menos con 500 hinchas. ¡Qué honor! Y todos y la mayoría... No se bañaron hoy de la satisfacción. Y la mayoría me dijeron que Bolillo es miedoso. Vos ni siquiera puedes ir por allá porque no puedes caminar, hermano. Vos ni siquiera puedes ir por allá porque no puedes caminar. No se lavaron las manos. Estás lisiado y no puedes caminar. Lisiado pero no mental como nosotros. No, no puedes meterte a Norte. Lisiado pero no mental como nosotros. Vos no puedes meterte a Norte. Entonces yo le voy a decir la verdad. Si es lisiado pero no mental como nosotros. Mire, Bolillo ayer dijo que para el segundo tiempo él cambió para atacar por bandas. Para atacar por bandas. Pero Bolillo, vos y yo que conocemos de fútbol, sabemos que para atacar por bandas también hay que tener control. Un hombre que maneje los tiempos del partido porque si nosotros ayer le hacemos un gol a Junior, Junior nos hace dos porque nosotros estábamos muy abiertos en defensa. Entonces a mí no. Entonces métale esos cuentos a otros, a los que participaron en la rueda de prensa que están maravillados por ese segundo tiempo. Eso fue un desorden total. Sí, se tuvieron posibilidades de gol, pero se hizo un gol. No, porque no se elaboró nada. Porque era de punta y para arriba. Bolillo, vos y yo sabemos mucho de fútbol. Sabemos mucho de fútbol. Ya, ya, ya. Por eso sabemos de fútbol. Yo sí estoy lisiado pero no mental. Estoy lisiado pero no mental. Y me buscan técnicos de la categoría de Juan Carlos Osorio para hablar conmigo. Conmigo me llama. No lo llamo yo a él, me llama. Se buscan. Bueno, ya, listo. Entonces, bueno, usted me va a decir. A ver, no, ya. Bolillo, vos y yo sabemos. Hombre, eso es un abuso. Ya, ya, ya. Amarilla, maliciano. Retirado del periodismo. Retirado ya. Oye, eso es un abuso de fútbol. Ya, ya, ya. Retirado del periodismo. Bolillo, ya. Bolillo, ya sabemos. Ya, ya, ya. Le doy la palabra. Ya, ya. Bueno, Rafa. Le doy la palabra al señor. Le doy la palabra. Por eso me retiré por colegas como vos. Bueno, lo pido. Si se quiere retirar, retírese. Y déjenos hacer el programa. A ver, a ver. Entre Velosa. Ridículos en todo lo que dicen. Velosa el tramo. No, ustedes mejor vayas de Luciano y déjenos hacer el programa. A ver. Yo no me tengo que ir. Ustedes déjenme hacer el programa. A ver, le doy la palabra al cirujano. Rafa, ¿qué tal? Compañeros televidentes, un placer saludarlos. Antes de hablar de Medellín y Nacional, la noticia es que a 40 meses de prisión ya llegaron las primeras condenas para el cartel de la reventa de boletería del Mundial de Rusia. Ahí está inmerso Yesurún y ahí está inmerso Luis Bedoya. Pero los primeros sancionados con cárcel, pero va a recibir otra sanción, Rafa, porque también tiene que ver en eso. Pero fueron sancionados hoy van Darío Arce y César Carreño de Ticket Shop, no es la noticia, pues de que ya ese tema sigue en investigación la reventa de boletería. Vamos a ver qué va a pasar con Yesurún más adelante, vamos a ver. ¿Cuánto le van a dar de cárcel? Por ahora 40 meses de prisión, Rafa. ¿Ven? Lo quiero ver. Los pagan en la casa. No. Sí, sí, sí. Por buen comportamiento. Se le olvidó, se le olvidó, se le olvidó leer. Es escarcelable, escarcelable. Bueno, Rafa, eso del Jebel, el Jebel. Jebel, Jebel. Jebel. El Jebel. Diga Jebel. Pues el señor Osorio es el principal promotor de bolillo y siempre lo ha defendido hasta ahora, ya lo atacó un poquito. Y de reina, o sea, yo no sé, siempre es el que ha defendido a reina, no he sido yo. Usted lo ha defendido. Usted le dijo en la transmisión de ayer un súper crack y está grabado. No, 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 no. Usted le dijo. ¿Quién puede? Hombre, dije, dije. Dije, dije. Venga, venga, espere. No, calma, cirujano. Yo le voy a pedir un favor a Osorio. Usted respete las normas del programa. Ya tiene amarilla. Y le pido a Luciano que respete. Si no, se van, punto. Y así termina el programa con el gordo y con la voz. Lo termino. Pero les solicito el favor de que respeten la palabra. Respeten la palabra. Termínenlo así de nada. En este momento tiene la palabra el señor Augusto. Pero haga pausa. Y el otro, Rafa, y el otro promotor, por ejemplo, de Blanco y de Tomás Ángel. Yo no digo nombres, pero también hay promotores de verde. Sí, claro, porque soy yo. Hay promotores de verde. Soy yo. Ah, bueno, papito. Soy yo. Hagámonos pasitos. Hagámonos pasitos. Soy yo. Soy yo. Porque yo respondo por lo que digo. Soy yo. Y no me han pegado un peso por decir lo que digo. Soy yo. Soy yo. Porque dije, es que he pecado porque yo hoy contrató Medellín a Eduard López. Y digo, Eduard López es un muy buen jugador. Y lo está demostrando. Y va a ser un jugador importante en Medellín. Yo fui. El que dije que Eduard López va a ser un gran jugador. Y como ha traído otras contrataciones que digo, es bueno, regular o malo. Pero bueno, en fin. Rafa, y otro tema, compañeros, es el de lo que sucedió en Estados Unidos esta noche. En New Jersey. Resulta que América-Medellín, partido que había que hacerlo porque la multa era impresionante. La Di Mayor no les dio permiso para aplazar los partidos locales ni al América ni al Medellín. Tenían que jugarlo, sí o sí. Resulta que no tenía la mayoría de los jugadores visa para ir a Estados Unidos de los sub-20. Y tuvo que medir hacer una mezcla sub-17 y sub-20. Y solamente dos o tres jugadores profesionales. Camargo, Cadavid y Pare de Contar. Porque ni Leo Castro jugó. Ay, mambo. Y mambo Díaz. Contra América, que llevó medio equipo titular. Y ahí las pagó, aquí contra Envigado, el América, que perdió 1-0 por ponerse el señor Osorio a mandar a Estados Unidos más de medio equipo profesional. Eso se llama responsabilidad. Entonces, hermano, mandó a Marlos Torres, Jorge Segura, Cristian Arrieta, casi todo el sistema defensivo titular. A Daniel Hernández, Luis Alejandro Paz, el capitán, Joao Rodríguez, etc. Contra peladitos de 17, 18 años. Esa es responsabilidad. Entonces, yo quería hablar un poquito del por qué el 3-0 del América y el Medellín. No, desproporcional el balance de enfrentamiento real donde hay pelados que nunca habían jugado profesionalmente. Justificación. Un equipo profesional. Bueno, ya estaremos hablando del partido de la noche antirremisimado Rafael. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. Saludos a don Juan Diego Arroyave, que también vio el partido. A ver si lo dejan hablar. Juan Diego, bienvenido. Buenas noches, Rafa. Saludos especiales para usted, para todos los televidentes, la gente que sigue este espacio a través de las redes sociales. No, no. Medellín es un equipo que yo creo que la molestia de los hinchas va... Porque eso lo vimos hace ocho días en el partido frente al Deportivo Cali. Donde la gente la molesta y está es porque los primeros tiempos no son lo mejor. Y muestra Medellín un equipo muy apático. Equipo de muy poca llegada, de muy poca producción ofensiva. Y esto, pues, en el segundo tiempo se ha visto cambiado totalmente. Porque es que lo que se vio ayer frente al Junior fue algo muy similar a lo que pasó hace ocho días frente al Deportivo Cali. Donde Medellín despertó, donde hizo sus variantes, el inicio de Cambindo, etcétera, etcétera. Le dio al Medellín profundidad, llegada, que no define, es otra cosa. Pero que el equipo elaboró, que buscó, que trató de conseguir los goles, sí. Y las jugadas individuales de Nadivir Hernández, que salió desviando por el vertical derecho, vertical izquierdo, Don Gustavo. Es un vertical donde pegó, así sea la base, pero es de un vertical. Y la jugada... Elaboró Medellín. Elaboró. La jugada de bulletins de Chalaca, que golpean el otro vertical, etcétera. Medellín buscó por todos los ángulos la posibilidad de marcarle al equipo Junior. Pero, desafortunadamente, la efectividad... No lo vayas a dormir, oiga. La efectividad... No lo vayas a dormir, no lo vayas a dormir, no lo vayas a dormir. Vos y yo, bolillo, que sabemos de esto. No, estás quedando como lo que sos. Estás quedando en tu justa dimensión, como lo que sos. A mí me da pena... Yo hoy termino el programa. Listo. Chao. Y usted también. Se van los dos, ya no más. Termino el programa con ellos. O si no les damos bolillo, pues... Hasta luego, señor González. Hasta luego. Hasta luego, señor González. Chao, Luciano. O sorry, a mí me da pena que ellos se van del programa. Sí, sí, Luciano. Y si tengo que terminar solo hablando del programa, lo termino. Seguridad. Pero si yo no esté desorden, no lo voy a permitir más. No se quiere ir. Ya, punto. Y aquí el que no se someta a las reglas del juego se va. Entonces, yo espero que el señor Gustavo, que el señor Velosa, el señor Lavo y el señor Juan Diego puedan terminar dignamente el programa. Porque es que así no se puede. Siga, señor Velosa. No, era arrollado. Estoy yo, estoy yo. Termino, Rafa. Termino, Rafa, diciendo que con toda esa propuesta que hace el técnico, denota las condiciones. Habrán hinchas de pronto molestos con lo que estoy diciendo yo. Pero es que la verdad, mire que el Medellín hizo por el partido en el segundo tiempo. La pelota no entró. El balón no entró. Para el técnico es muy difícil entrar al campo y hacer los goles. Es muy complejo. Pero afortunadamente vemos un fútbol de Medellín que trata de sacar avante los partidos. Sí, preocupa mucho la empatitis. Preocupa mucho el que no gana Medellín. Los hinchas salieron molestos con el técnico. Pero repito, es por el tema de los primeros tiempos. Porque es que Medellín puede ser más agresivo en el primer tiempo. Y eso no lo está haciendo el técnico, regalando 45 minutos donde puede ganar los compromisos. Básicamente, eso está pasando con el equipo escarlato. Bueno. Don Elkin, la voz. Ahora, ¿cuál es la apreciación que tiene usted sobre el juego de anoche y sobre lo que han aquí opinado nuestros panelistas? Pues, hombre, lo primero y con el saludo muy cordial, Rafa, para usted, mis compañeros. Los que quedan en este set y los que no quedan, también los internautas y televidentes. Hay una frase que me enseñó mi abuelita, abro comillas, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y hay otra expresión donde aquí hablan de un Goebbels, pero también hay un Hitler. También hay un Hitler en términos de calificar y descalificar a los compañeros y demás. Del Deportivo Independiente Medellín, lo primero, ve un bolillo muy conformista. Y uno entiende que a través del tiempo y de los años, claro, la persona se va bajando en términos de constancia, de disciplina, de trabajo dentro de su labor como técnico. Pero yo veo muy conformista al técnico de Independiente Medellín. Porque, mire, es que esto a punta de empate no sirve, señoras y señores. A mí el segundo tiempo de Medellín no me disgustó. Pero no me gustó del todo porque no se logró el gol. Y es el objetivo final del fútbol, los goles. Es más, aquí hablaban que el partido ante el Caldas Medellín sometió al equipo Once Caldas en Manizales. Yo prefiero el segundo tiempo ante Junior que lo que ocurrió ante el Caldas, que dice que lo sometió. Pero es que los resultados en el fútbol y los goles son los que priman. Y a mí me da mucha pena. Porque ya estamos hasta indirectamente justificando a Bolillo sobre la nómina. Tiene mejor nómina que el semestre anterior. Ha llegado Vladimir Hernández. ¿Qué le pasa a Buletis? Que venía siendo un hombre importante el semestre pasado. Bueno, ayer tuvo una jugada espectacular. Una chilena donde la hubiera hecho sería un gol. El gol del año. Llegó Cambindo. Entonces, señor Hernández Gómez, usted tiene herramientas. Y ojo que es que en el fútbol no siempre hay que hablar que se llega bien ofensivamente porque hay una elaboración. Ayer Medellín jugó con pases de profundidad con el señor Vladimir Hernández y no lo hizo mal. Pero no marca gol. Y esto a punta de empates es muy complicado. Seguramente ahora cuando veamos los hinchas de corazón, porque usted lo pidió, volvieron los hinchas de corazón al programa Rafa Gol, van a ver la insatisfacción y sobre todo al técnico de Independiente Medellín. Y desde los micrófonos, quien sea conformista y quien diga que Medellín va bien, le está mintiendo a la gente. Porque esto a punta de empate no sirve de una palabra. No, no, pero Rafa, permítame. Una cosa son, por supuesto, la gente debe estar con razón insatisfecha con Bolillo por el tema resultados. ¿Por qué no ha ganado? Y porque a punta de empate, estoy de acuerdo, no se va a llegar mucho más lejos y no se va a clasificar rápidamente. Pero Medellín va en ese proceso, mire. Rafa, usted recordá, el primer semestre eso era, como decía Bolillo, una paridera. O sea, era apenas... Pero es igual, está por igual, la gente que está poniendo cada vez que me sale Medellín, 0-0 al empate. ¿Cuánto lleva Bolillo desde Medellín para decir que hay que esperarlo más tiempo? Era sistema defensivo, el otro equipo se le venía encima y decía Bolillo, esto es mucha paridera, Tana, HP. Pero bueno, después empezó ya el segundo semestre, Rafa, es defensa y ya comienza a elaborar, más no tiene profundidad. Por ejemplo, elaboró contra Caldas, más no tuvo eficacia arriba. Ya ayer, bien defensa, bien en la elaboración, le faltó definición, pero al menos creó siete oportunidades de gol. Una en el primer tiempo y seis en el segundo. Seis, tres postazos, lo que significa, Rafa, que ya está conjugando defensa, volantes y delanteros el Medellín. ¿Y qué tanto hay que esperar entonces, Augusto? Hay que hacer goles para poder ganar, el equipo tiene que hacer goles para poder ganar. Y usted no se gana nada con lo que pasó ayer. Es que no nos ganamos con decir, el equipo jugó muy bien, sí, jugó muy bien el segundo tiempo. ¿Dónde están los goles que le dieron el triunfo? Medellín necesitaba ganar ayer ese partido. Entonces, ¿dónde están los goles? Si no aparecen los goles, no te ganas nada. Bueno, pero ¿qué puede hacer Bolillo cuando pegaron los tres balones en los postes? ¿Qué puede hacer Bolillo? ¿Enderezarle la chilena a Buletis, por ejemplo? ¿Enderezarle el pie a Camino para que no pegue el horizonte? En específico, primero hable que Hernandario Gómez no lleva este campeonato, sino que lleva siete meses en Independiente Medellín, punto uno. Déjeme terminar, punto dos. Usted está hablando del progreso que ha tenido Medellín desde que llegó Bolillo. Y un progreso, me disculpan, progreso con pasitos de tortuga. Porque según usted, esos progresos que ha tenido Medellín en tres campeonatos, entonces en el 2025 vamos a ver los resultados de Hernandario Gómez. Porque son progresos muy lentos que tiene Independiente Medellín y tiene una mejor prioridad. Pero hay un hecho impajaritable, hay un hecho impajaritable. Bolillo se equivocó al comienzo del año cuando no contrató gente del medio campo hacia arriba. Contrató solamente defensas y volantes recuperadores. No contrató volantes armadores ni delanteros. Ahora lo hizo. Sebastián Hernández lo contrató y usted le dio el aval. ¿Y dónde juega Sebastián Hernández? No, 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 yo no le di el aval. No, no, yo no le di el aval. Pero cuando dijimos en un programa de radio que Sebastián Hernández era un pechicrío. ¿Recuerda? Ya se lo olvidó. Cuando dijimos eso, usted dijo que eso era que donde había estado había sido figura. No, no, eso es otra cosa. En Junio, en Once Caldas, qué pena, Augusto. Ese jugador no ha sido figura en los equipos donde ha estado. En Junio era suplente, en Once Caldas era suplente. Y ahora llega Medellín como suplente. No, 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 no. No podemos deshacer la historia de Hernández ahora que llegó al Medellín. ¿Y qué historia ha tenido Sebastián? Ha tenido muy buenos empresarios. Ha tenido muy buenos empresarios. Ha jugado en muchos equipos y no ha pasado nada con él. ¿Cómo le fue en América? Ah, entonces será para usted. No, le fue bien. Será para usted. Antes de mitad de cancha, hacia adelante don Rafa Gol, Medellín ha contratado. Bien, mal como sea, Sebastián Hernández, Vladimir Hernández, Campindo. Perdón, llevo tres. Lo que le ha faltado a Independiente Medellín también es el tema de los laterales. Y aquí hemos insistido. Porque aunque ocupan una posición desde atrás, son importantes a la hora de atacar. Medellín no tiene laterales en este momento interesantes. Don Aragón, el semestre pasado llegó un jugador como Robert Harris. Y aquí me acuerdo de este programa. Yo sí lo recuerdo muy claro. La revelación del Real Cartagena. Gran jugadorazo. Recomendado por Oscar Pérez al técnico Bolillo Gómez. ¿Qué pasó con él? ¿Se lesionó? ¿Qué pasó con él? ¿Se lesionó? ¿Hasta ahora volvió? Bueno, vuelve ahora y ayer le dieron unos minutos. Ni tocó el balón, ni lo tocó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le dieron cinco minutos. Si llegan jugadores que vienen precedidos de ser cracks, ¿a dónde está el aporte que ellos van a hacer con ese rótulo de cracks al equipo? Yo creo que lo más importante ahora es qué piensa la gente, qué dicen los hinchas. Los hinchas que son los que están, que ya van al estadio, volvieron, o volvieron por la apertura. Esa gente que va al estadio, que sufre, ¿qué piensa de este Deportivo Independiente Medellín? Así hablaron al final del Cero Junior, Cero Independiente Medellín, los hinchas de corazón que volvieron con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, con todos los protocolos de bioseguridad, volvemos al estadio porque usted lo ha pedido. Vamos a saludar a ese hincha de corazón del Deportivo Independiente Medellín. ¿Qué pasó Medellín Junior? Volvió a empatar el poderoso. ¿Qué pasó, hombre niño? A mí me pareció que mejoramos mucho en el segundo tiempo, generamos mucha oportunidad. Lastimosamente el palo y el arquero no nos dejaron meter ese gol. Oiga, comenta a usted, ¿le gustaría ser comentarista deportivo? Claro. ¿Mande la hoja de vida, Rafa Gould, de una vez? De una. Señor. ¿Qué dice el papá? No, de una, mandamos la hoja de vida el lunes. No, no, pero es que es el hijo, usted todavía siga trabajando. Ah, ok, no, tocará hasta que nos jubilemos la voz. No me diga que usted durante la pandemia no se ha afeitado. No, ni me va a afeitar. A ver, ¿usted qué dice, amigo? No, me la voz, hombre. Oiga, tiempo se invertió, hombre. Bien, hombre, gracias a Dios. ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? Aliviado. Gracias a Dios, me la voz. Opinión del partido. No, me parece que Medellín jugó un mejor segundo tiempo y, bueno, nos saltó el gol. Estuvimos muy cerca donde me la voz. Joven, ¿usted qué, haciendo ejercicio en pandemia o qué? Nada, solo vida buena. Bueno, ¿el partido qué? El primer tiempo muy encerrado, Medellín es Junior. En el segundo mejoramos, pero nos falta volumen de ataque. La verdad, falta mucho trabajo. Y si seguimos así, nos vamos a clasificar a los ocho. Que Dios lo bendiga. Listo. Aquí vienen los hinchas del poderoso. Joven, venga, yo los saludo. ¿El partido qué, hombre? Pues otro empate, pero vemos que el Medellín está jugando de pronto mejor. Por lo menos esa vez ataque, que es lo que se pedía, pero estamos empatando mucho y así no vamos a llegar a nada. Esta es la familia Arbeláez del medallo. ¿Y qué dice el papá? Aquí vamos muy bien, volviendo al estadio, que es un placer, viendo empatar al Medellín una, otra y otra vez. Repitiendo lo mismo el año pasado, pero con fe y esperanza. Muchas gracias a todos los amigos de Rafa. ¡Gol! ¿Qué dice el hijo? No, muy bien. Ah, el yerno, el yerno. Es que él lo quiere como el hijo, pero usted es el yerno. No, vea, vengo en representación de los hijos. ¿El partido qué? No, el partido, el primer tiempo muy regular. El segundo, con ese cambio de reina, mejoró mucho Medellín. Y bueno, le pegamos a los tres palos. Oiga, de lejitos, quítese el tapabocas. Afeitate en pandemia, hombre. Medellín estuvo más agresivo, pero falta el gol, buletich, perdonó mucho, se tiene que meter más en el juego. Es cierto, ¿usted cuánto mide? Uno, 91. ¿Me va a cambiar un bombillito en la casa? Los que quieran. Qué placer verlos, saludarlos, estos hinchas de corazón, esta afición tan hermosa. Voy a terminar con el hincha del poderoso de Antioquia. ¿Qué pasó con Medallo? No, hermano, no hay ataque, no hay ataque. ¿No hay ataque? ¿Usted qué dice? No, nos faltó más suerte porque pegó en el palo, pero esos días llegarán los goles. ¿De cuántos balones ha pegado en el palo en su vida? Muchos, muchos, muchos. ¿Se le nota? ¿Usted qué dice? No, yo digo que la delantera estaba muy lejos del medio, muy partido el equipo, bolillo. Estaba muy partido bolillo, hay que ponerlos a atacar más. Vamos para adelante, vamos para adelante, Medallo. Venga, joven, para acá. Aquí voy a terminar, no se me vayan a ir. Venga para acá, joven, con los hinchas de corazón del Medallo. Que Dios te bendiga, muchacho. ¿Quién te regaló de tapabocas tan bonito? Me lo regaló un tío. Un tío. ¿Y quién lo peina a usted? ¿El mismo tío o no? Yo mismo, yo mismo. Que Dios lo bendiga. Señores, un aplauso para ustedes que volvieron al estadio, hinchas de corazón del Medallo. Aquí terminamos. Venga, tránsito, vení, vení, vení. Ah, se fue el tránsito. Tránsito. Chao. Ojo, que veloz, dejó mal parqueado el carro. Aquí terminamos con ustedes, los hinchas de corazón. ¡Gol, gol, gol, gol! Bueno, muy bien, los hinchas de corazón. Volvimos con los hinchas de corazón. Y desde luego estaremos en el próximo partido del Atlético Nacional con los hinchas del Verde. Definitivamente está muy dividido, sí. Medellín llegó, llegó, pero no concreto y la gente necesita goles. Conclusiones del juego, señor Juan Díaz. Rafa, yo entiendo de pronto aquí un pequeño acápice cuando dicen que la entera era furiosa con el técnico. Yo no vi en ningún momento que él quien haya entrevistado a alguien que estaba furioso con el técnico. Y me parece que lo que pasa en el partido es muy claro. El equipo trató, aplicó el revolución en el segundo tiempo, pero el balón no le entró. Y ya hacen los goles. Si no finalizan, es muy difícil. Hay una cosa impajaritable y cierta. No tiene laterales Medellín. Ahí es un problema gravísimo, sobre todo lateral derecho, aunque ayer mejoró un poquito Germán Gutiérrez. El resto me parece, mire Rafa, usted cuente, segundo tiempo, tiro libre de Arregui, luego Cambindo en el palo, Buletich, Silena en el palo, Cambindo de media vuelta, Rosol para ante derecho, Vladimir solo contra el palo, Buletich solo, seis, siete oportunidades de gol en todo el partido. Increíble, hermano. Pero la falta de definición, la suerte en un Medellín que poco a poco se va arrimando ya a la portería adversaria con mejores unidades de refuerzos para el segundo trimestre. Lástima que en el fútbol no paguen las aproximaciones. Aproximaciones, cirujanos en el fútbol, no pagan esas aproximaciones y no Medellín. ¿Hacer goles o hacer goles? La única que paga aproximaciones es la lotería de Medellín. A ver, señor... Tiene toda la razón, pero mire, hay unas expresiones muy interesantes de los hinchas de corazón. Don Gustavo Arbeláez, un saludo muy cordial hincha de Medellín, de muchos años dijo, esto es lo mismo del año pasado, a propósito de Independiente Medellín. Otro hincha, dos, tres hinchas, dijeron, a este equipo le falta vocación ofensiva, parafraseando lo que están advirtiendo. Y puede que directamente no hayan señalado a Hernandario Gómez, pero ¿quién es el que plantea los partidos? ¿Quién es el que le da la vocación a los jugadores de fútbol para que vayan a atacar? Y yo sigo insistiendo, se mejoró en el segundo tiempo, por lo menos hubo volumen de ataque, pero yo prefiero que haya una opción de gol en un partido y se marque, y no como el juego del día de ayer, seis, siete opciones en el segundo tiempo y no hay goles. Correcto, don Elkin, la voz, hacemos la pausa, ya regresamos con ustedes, permiso. Ya vuelve El Superdebate por Teleantioquia. A vacunarse. En Medellín. Todos nos estamos vacunando. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del gobierno nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Innovamos. A vacunarse. En Medellín. Todos nos estamos vacunando. Colchones Dormir. El plácido descanso. Teléfono 205-9197. En el Centro Comercial Cisneros. Bisutería Chapulín. Coma Chapulín. Zona Hino. Locales 241 y 242C. Smarter Idea Software. Un producto de comercializadora. Jorge Londoño. 448-3662. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Andrade. Invito a todos a ver El Superdebate con Rafa Gol por Teleantioquia. Un abrazo. ¡Rafa Gol! ¿Qué tal amigos? Les saluda Gabriel Romero. Y les cuento que todos los domingos aquí en Miami vemos El Debate de Rafa Gol por Teleantioquia. No te lo pierdas. ¡Rafa Gol! Con lo natural, el quesito colanta es el que te gusta, claro, sí. El nuestro, el quesito colanta, quesito colanta, sabe a más, sabe a campo. Usted lo encuentra en todas las mercolanta de la ciudad y del país. Con colanta sabe a campo, el quesito colanta. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, retornamos al superdebate. El Atlético Nacional no jugó hoy. El partido lo trasladaron para el día martes a las 8 de la noche. Pero el juego más importante de Nacional se va a jugar en el escritorio el próximo miércoles en la asamblea extraordinaria de Di Mayor. Por este litigio que tiene a Nacional con tutelas, porque los jugadores que se inscribieron no se les ha permitido actuar. ¿Qué pasa o qué pasará el próximo martes en la cancha y el miércoles en los escritorios de Di Mayor? Primero recordemos que en Nacional con varios jugadores se entutelaron a la Di Mayor. Y el primero que entuteló fue Ruggeri Blanco en Río Negro, en un juzgado de Río Negro. Luego Felipe Aguilar, luego Jason Guzmán, luego Daniel Palacios. El último en hacerlo fue Dorlan Pavón. Nicolás Palacios. Y tanto Blanco como Aguilar, como Guzmán y como Palacios fue no, un rotundo no del juzgado. En procedentes, esa tutela para el juzgado. Falta conocer la decisión del mismo juzgado sobre Dorlan Pavón que la debe dar mañana o pasado mañana. Porque fue el último que la realizó. Recuerde que ahí son 10 días hábiles después de que se instaura la tutela. Entonces Rafa, sobre ese particular de las tutelas, ya hay un tema muy claro que realmente Nacional con sus jugadores perdió esas tutelas. Por eso Nacional demanda a la Di Mayor, dígalo. Sí, entonces el Nacional el jueves pasado demandó a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Di Mayor y al Cortuloá. O sea, lo increíble es que Nacional hace parte de la Di Mayor y demanda a la Di Mayor. Esta acción podría tener graves consecuencias para la institución. O para la federación. O para la federación. Porque se están violando allí los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol y podría ser desafiliado. No sé, en ese tema es muy delicado. Por eso el presidente, la Di Mayor Rafa, y compañeros y televidentes citó una asamblea extraordinaria. ¿Sí o no? Un problema grande, un problema grave se está presentando con esto. Y ojo que el miércoles se define también si Nacional puede o no inscribir a los jugadores y se ha contratado. Es que, sí, como lo explicaban los abogados que hemos tenido en el espacio de radio, es muy claro porque son... Si los jugadores están en Nacional, tienen su trabajo, están ganando, devengando su sueldo normalmente porque fueron contratados por el equipo, entonces ellos están demandando ese derecho a poder desarrollar la actividad por la cual fueron contratados en ese club. Y desgraciadamente esto no procedió. Pero viene un problema también porque en la asamblea se van a determinar muchas cosas. Una de ellas, si Nacional puede inscribir o no. Otra, ¿qué va a pasar con Nacional y Cortulúa? O sea, ese litigo, ¿cómo se va a solucionar? Tratar de que la Di Mayor sea uno de los ganantes para que haya una vía de solución de este problema. Y el otro, que ojalá, ojalá esto no llegue hasta FIFA, porque entonces ya estaría afectado el país para participar en Copa América, en la inmediatividad mundialista o en Mundial respectivamente. Primero, a mí no me parece increíble que Nacional haya demandado a Federación Di Mayor o al Tuluá. Pues Nacional tiene todo el derecho a defenderse. Sí, Nacional hace parte la Di Mayor. ¿O es que acaso en la vida no hemos visto hijos que han demandado al papá? Para poner una analogía que es muy dura, pero hay que decirlo. Segundo punto, yo no sé si es que en Atlético Nacional hay un as bajo la manga o está tan seguro, el presidente Gutiérrez que lo he notado muy seguro, en este tipo de situaciones, que sigue al frente, sigue al frente sin darle un peso más a la gente del equipo Cortulúa. Y ojo, señores, me dicen que Nacional tiene un as bajo la manga. Un as bajo la manga. ¿Cuál será? Pues no sé si de pronto su abogado, su asesor lo va a tener y cuál será, pero esa es la idea. Y del partido de Atlético Nacional ante Santa Fe, oiga, no hay derecho, señores, que habilitaron una parte del estadio para el compromiso. Bueno, en Santa Fe, en el Campín, tienen todo el derecho de habilitar la boletería por el precio que consideren. Si allá Hacienda de Bogotá no ponen en la mira estos precios tan altos, es problema de ellos. Pero ¿cómo les parece que los hinchas de Santa Fe no compraron toda la boletería y ya le habilitaron al hincha de Atlético Nacional? Como quien dice, hincha, verdolaga, usted que llena el estadio en todas partes, salven usted la patria. Y en el tema futbolístico, Rafa, porque no hay que olvidar que Nacional expuso dos jugadores de los refuerzos en el partido donde le ganó muy bien al equipo de los millonarios. Yo no lo vi todo, tengo que decirlo por partes, pero me dicen que dentro de las figuras estaba Dorlan Pavón. Y Dorlan Pavón es un hombre muy importante de este Atlético Nacional. Es más, el hecho que Pavón haya sido una de las figuras ante millonarios implica que el hincha nacional hasta presione más al equipo y a la Di Mayor para que puedan estar. Y uno de ellos es Dorlan Pavón, ¿qué le hace falta al equipo? Bueno, se dicen muchas cosas. Lo mejor es que haya un buen arreglo entre Cortulua y Atlético Nacional. O me imagino que para eso los cita a la Di Mayor para que lleguen a un acuerdo y se eviten realmente sanciones y problemas que puedan acarrear todo este tipo de denuncias. Es un verdadero choque de trenes que va a haber el próximo miércoles. Y sí, Rafa, además va a ser citado face to face. Tiene que ir a Bogotá cada presidente de los 36 clubes de la A y de la B en Colombia para ir a dirimir ese tema que realmente se está volviendo, y como lo dijo Juan Diego, no solamente para Nacional y Medellín, perdón, para Nacional y Cortulua, ni para la Federación, sino esto va a trascender en la Comebol, en la FIFA. Eso tiene unos alcances sin presentes porque es un caso único en el mundo, Rafa. Este caso es único en el mundo. Por eso, Augusto, decíamos que la conciliación es el mejor camino. Y seguramente en esta Asamblea, allá cuando se encuentren el presidente Emilio Gutiérrez y el señor Oscar Ignacio Martán, seguramente van a tratar de tener un pequeño acercamiento, un primer acercamiento, a ver si de pronto le pueden dar finiquito a este problema que le cuento que va a afectar, va a ser algo sin precedentes. Es que por eso es que acá se ha generado tanto, 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 tanto barullo con respecto a esta situación, porque es que la primera vez que pasa, y en el mundo, porque en el mundo no se ha conocido una situación parecida o similar donde se esté arriesgando, no solamente el país para competir internacionalmente, sino también un equipo de las cualidades como este Atlético Nacional. Lo que sí yo tengo que decir es que tema ha trascendido hasta en medios de comunicación. No soy muy dado de hacer periodismo sobre periodistas, pero si hay algunos que se ponen en la camiseta de Hurtulo, ahí hasta hablan de Nachito y compañía. Y lo otro, señores presidentes de la Di Mayor, ustedes que van a estar como recomendación y sugerencia, no soy quien para aconsejar, como recomendación. Ojo, que en un futuro no muy cercano no les vaya a pasar tener otro Uribe. Que se pierden, se quedan con sus derechos deportivos y son los que padecen ustedes. Ojo con este tema, que los presidentes de los equipos en el fútbol colombiano también van a opinar y esa opinión va a ser válida. Y ojo con la Colfutpro, don Rafagol, que apoya al jugador de Atlético Nacional. Punto para la Di Mayor. Bueno, muy bien, vamos a recordar los resultados del fútbol, cómo terminó la tabla de posiciones y la próxima fecha, cómo se va a realizar. Así que vamos con todos los datos de la jornada. Bueno, aquí están los resultados de la jornada. Sí, señor, el Deporte Esquindío le ganó dos goles por uno a Águila Doradas de Rionegro. Tolima empató uno por uno con Alianza Petrolera. Deportivo Cali cayó en su patio en el Estadio de Palma Seca, uno por dos frente al Atlético Bucaramanga. Independiente Medellín empató a cero goles con el Atlético Junior. Patriotas le ganó uno por cero en Tunja a la Equidad. Bueno, seguimos. Envigado le ganó uno cero a la América. El Caldas perdió de local cero dos con Michonarios. Aguárez le ganó uno cero al Huila. El Pasto y Pereira se verán las caras mañana. Y Santa Fe Nacional el próximo martes en las horas de la noche. Hay que hablar, señoras y señores, de la tabla de posiciones. Tiene primero a Millonarios con nueve unidades. Segundo, Bucaramanga acumula nueve. Tercero, Petrolera La Sorpresa con siete. Cuarto, América, que perdió, pero tiene seis puntos. Quinto, Quindío, el sorprendente Quindío. Seis unidades le sigue Atlético Nacional con cuatro. Deportivo Cali, Envigado, Deportes, Tolima. Patriotas también en la décima posición con cuatro unidades. En la décima primera posición está Once Caldas con cuatro también. Igual que Junior, Jaguares, Independiente Medellín está con tres puntos. Luego con un punto está el Atlético Huila, Deportivo Pasto, Equidad Seguros, Águilas de Río Negro. Y sin puntos en el torneo está Independiente Santa Fe y el cuadro Deportivo Pereira. Bueno, próxima fecha, el Huila recibe al Quindío, el América recibe al Caldas de Manizales, el Nacional recibe al Deportivo Cali, el Millonario Santa Fe Clásico Capitalino y Equidad contra el Medellín. Seguimos la próxima fecha del fútbol colombiano. Junior enfrenta al actual campeón del fútbol colombiano, Tolima, Petrolera Pasto. Bucaramanga recibe la visita de Jaguares, Águilas enfrenta a Patriotas y rivalizarán en Pereira, Deportivo Pereira ante Envigado Fútbol Club. Bueno, muy bien. Ahí está entonces, estaremos pendientes del martes, estaremos transmitiendo el próximo martes. Y hoy quiero hablar un momento sobre muchos elefantes blancos que tenemos en el departamento y en el país, pero en especial quiero referirme a este, al del municipio de Dabeiba. Ahí es donde estuvimos nosotros haciendo un informe y es una de las, es uno de los elefantes blancos que tenemos para mostrar este estadio del municipio de Dabeiba, que tiene deportistas de alto rendimiento allí en el municipio. Y con los deportistas y las personas necesitan hoy su estadio para hacer sus prácticas, pero lamentablemente debido a unos contratistas irresponsables a los cuales les adelantaron el 80% del contrato, les dieron el 80% para realizar este estadio. Y como están en diferentes actas, y lamentablemente es increíble observar y ver en estos momentos que el estadio de Dabeiba esté convertido en un elefante blanco. Y así como ese estadio hay muchos, así que por el bienestar de toda la afición del municipio de Dabeiba, ojalá los entes de control aquí, como la Fiscalía, la Contraloría, el mismo Indeportes, Antioquia, pues tomen las riendas del asunto, porque desde la administración pasada se destinaron los dineros, el 80% de la obra y apenas entregaron el 25%, no puede ser, no hay derecho. Así que Dabeiba necesita su estadio. Y ahora sí nos vamos con, tenemos la pregunta, ¿no? Sí, señor. La pregunta era, ¿cuántas medallas olímpicas? ¿Quién ha sido el deportista que más medallas olímpicas ha ganado? Bueno, aquí la respuesta la tiene el doctor Evelio Pérez, el doctor Toro, de la gente de la central mayorista que están cumpliendo 50 años. A ver, doctor, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol, soy Evelio Pérez, presidente del Consejo Directivo de la Central Mayorista de Antioquia. Rafa Gol, un saludo muy especial a todos los televidentes. Mi nombre es Juan Toro y soy el gerente de la Central Mayorista de Antioquia. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta de Todos Unidos por Antioquia? La respuesta es Mariana Pajón. Claro, la deportista con mayor cantidad de medallas colombiana en unos olímpicos, ¿cuántas? Tres medallas, dos de oro y en esta oportunidad una de plata. Está de cumpleaños la central mayorista de Antioquia, feliz cumpleaños. Dios te pague, 50 años estamos cumpliendo, pero con altura, con todas las de la ley, con la invitación especial que nos estuvo visitando el señor presidente de la República de Colombia. Bueno, es una invitación muy especial para que todos los antioqueños que están viendo el programa vengan a la Central Mayorista y conozcan la transformación de este espectacular escenario. Somos la despensa agrícola del 35% del país, pero además aquí en la Central Mayorista se vive la cultura de Antioquia, la tradición de los pueblos antioqueños, del arriero, del campesino. Llevémosle a Velosa una cebolla cabezona. Sí, llevémosle a Velosa y por ahí le he hecho un saludo especial a Rafa y a todos los que tienen que ver con este lindo programa Rafa Gol. Son 50 años de existencia, hay que venir a mercar aquí a la mayorista. Dale cambio allá a Rafa Gol con los muchachos. Rafa Gol, le doy cambio allá en el set para que invite a todos los celedientes a la Central Mayorista de Antioquia. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a la Central Mayorista por sus 50 años, al doctor Juan Torino mismo que al doctor Evela. Bueno, ahora sí nos vamos porque tengo un número, por favor, don Elkin Labón, del 1 al 188. El 188. María, ¿qué dice aquí? Erenia Agudelo. Ella vive en el barrio 12 de Octubre, dos personas en el programa, dos hombres, una mujer y la respuesta de ella es Mariana Pajón, correcto. Es correcta la respuesta de Mariana Pajón. Don Cirujano. Bueno, la edad de la voz, 64. No, hombre. Faber Zuluaga. Será la suya de estar en radio. Faber Zuluaga vive en el barrio La América y allí cuatro personas en el programa, dos hombres, dos mujeres. La respuesta es Mariana Pajón, correcto. Es la deportista que más ha ganado. A ver, don... El 108. El peso suyo. El 108 para el señor Edwin Ramos. Edwin Ramos, que vive en el municipio de Itahui, dice que allá en su casa cinco personas en el programa, tres hombres, dos mujeres y que la respuesta es, la medallista olímpica que más ha ganado es Mariana Pajón. Correcto. Así que vamos a los vitrinazos, mi estimado Velosa. Bueno, saludos precisamente a Miguel Pajón, el hermano de Mariana, que mañana nos va a acompañar también en el superdebate de Rafa Gol en radio. A Héctor Fabián Betancur, el director del Indeportes Antioquia. A Edison Bustamante, Miro Jiménez, Andrés Pérez, Franco Cardona. John Bernardo Ochoa, presidente de la Liga Antioquiaña de Fútbol. Al Capi Freddy Pineda y a Samuel de la Fábrica de Sueños. Hombre, una nota luctuosa porque ha fallecido en la Ciudad de México un dirigente deportivo, conocido empresario, dirigente, fue dirigente de nuestro, acá en los equipos de acá en la Ciudad de nuestro departamento. Don Ramón Padierna Londoño, en México, falleció esta mañana víctima del COVID-19. También nota luctuosa a todos sus familiares, amigos y gente allegada a la voz de condolencia. También falleció esta semana Lucero Villegas, que eres la esposa de Tío, hermano de mi padre, Eutimio Arroyave. Abrazo cordial para Tío y mucha fuerza en este momento difícil por el fallecimiento de Lucero. Yo tengo vitrinazo para el actor embigadeño antioqueño, Bernardo Restrepo. Bernardo, un saludo muy cordial. A Bernardo le encanta la vitrina, el hombre de la película El olvido que seremos. Creo que ahí está la imagen de don Bernardo Restrepo, un saludo muy cordial para él, véalo ahí. Le encanta la vitrina, Bernardo Restrepo. Y también para el capitán de los bomberos del municipio de Itagüí, un gran médico, un excelente ser humano, don Misael Cadavid, un saludo muy cordial. Para los familiares de los deportistas colombianos, en especial antioqueños, que están viendo el superdebate, palante con estos deportistas. Se gana, se pierde, pero se es feliz. Y los deportistas nuestros han sido felices allá en los Juegos Olímpicos. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, y yo despido aquí con vitrinazo, vea, tengo vitrinazo para el Rifle Andrade, jugador de Atlético Nacional, que no se pierde ninguno de nuestros programas. Y también nos acompañó anoche con Rafael Roballo y está Jonathan Estrada, estos dos jugadores que van para el fútbol de Andorra. Ahí están con Henry Barón, el empresario, en un evento especial que hubo en Llano Grande. Así que les damos la vitrina respectiva. Igualmente tengo vitrinazo para Federico Cifuentes y para Marcela Palacio, la gente ahí del Centro Comercial Arcadia. Para Óscar Monsalve Garcés, el presentador oficial de La Trova en Antioquia, que no se pierde el programa. Y también para Jaime Castañeda, el elefante ahí en CNC, que dice que tampoco se pierde el programa. Rafa, permítame que tengo un vitrinazo que se me escapaba. A todo el cuerpo de vigilancia y empleados del Colegio Santa Rosa de Lima, que me dicen que en ese colegio no se pierden el programa. Abrazo para todos ellos. Y me dicen que a esta hora don Luciano González ya le pusieron el pañal. Luciano, a dormir pues, papá. Bueno, se nos acaba el tiempo a todos. Feliz noche para la bebé Ariana. Un beso y un abrazo a la hermosa bebé. Y a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré porque solo tú, Dios me hace vivir. Confío, Dios les bendiga. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Señoras y señores y amigos televidentes de Teleantioquia en el país, Muy buenas noches, atento y cordialísimo saludo para todos en esta bendita noche de domingo, originando nuevamente nuestro espacio en la ciudad de Medellín. Y nos abre sus puertas un sitio exclusivo en la Tacita de Plata, Centro Comunitario.